En la que es, sabiduría maya, Zolkin, un camino de autoconocimiento. Lunes 28 de octubre del 2019. Tenemos el día de la estrella autoexistente, Kan Lamat, el kin o día número 108 en la secuencia de 260 kines o días del Zolkin. Ahorita estoy usando este formato por cuestión de tiempo. Como les comenté, la computadora se dañó. Y bueno, ya la arreglaron y parece que está funcionando. Ahorita está bajo prueba. La estrella, Lamat, es el glifo maya número 8. Y la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Lamat nos recuerda hoy a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Es fácil mantener nuestra paz, nuestra armonía cuando todo fluye. Pero cuando las cosas no fluyen, ahí es cuando está la prueba. Para mantener mi paz y armonía con la computadora dañada, pues tuve que hacer consciente realmente la situación y no dejar que mi mente se fuera a lo negativo. Porque lo primero que pensé era todos mis datos, muchas de mis contraseñas ya no las recuerdo bien. Diferentes cosas. Entonces dije, esto se va a complicar, pero mantener la paz y armonía y todo fluyó. Y hasta ahorita quiero agradecer a las personas que me ayudaron. Marielena Acevedo, Marco Roldán, gratitud infinita por su apoyo. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Estar en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en paz, en armonía, mantenernos en el momento presente. La mente no le gusta el momento presente. Le gusta irse al pasado o al futuro. Y si estamos pensando con exceso en el pasado, nos deprimimos. En el futuro nos preocupamos. Mantener esa paz y armonía, el arte nos ayuda, es terapéutico y nos ayuda a manejar la mente. El tonal número cuatro que le acompaña en esta trecena es el tonal autoexistente, Kan, es la vibración para definir. En esta trecena maya definimos para alcanzar el propósito que nos marca la serpiente, que estamos en esta trecena maya de la serpiente y lo hacemos con la energía de la estrella, con esa paz y armonía. Especialmente con la energía de la serpiente en esta trecena podemos ser muy impulsivos. Entonces mantener esa paz y armonía. El tonal cuatro nos invita a definir ciertas situaciones en nuestro camino, cerrar ciclos, prestar atención. A menudo es fácil autoengañarnos y postergar y no definimos ciertas situaciones. El número cuatro se relaciona con las bases, prestar atención a nuestras bases, a nuestros valores. Nos guía la semilla, Kan, glifo maya número cuatro y la semilla representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Nos invita a florecer, a romper esas cáscaras que nos limitan. Donde ponemos nuestra atención, crece. Los pensamientos son semillas. ¿Qué es lo que estamos pensando constantemente? Estamos sembrando. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, que se limita a sí misma y a los demás. El kinanálogo es la energía de el mono, Chuen, glifo maya número once. El kinanálogo es el aliado y el aliado es el mono. Invitándonos a reír, a jugar, a no tomarnos la vida tan en serio. Especialmente cuando pasan situaciones inesperadas. No es fácil, ¿eh? O sea, conmigo con lo de la computadora, porque de alguna manera dependo mucho, ¿verdad? Me ayuda a hacer los videos diarios, a hacer mis lecturas. Sin eso se me complican mucho las cosas, porque mi trabajo es por internet. Y ayer me salí, pues me traté de reír un poco. Casi, casi no podía porque... Primero me dijeron que sí había, que tenían que ver, que en un par de horas. Luego ya cuando la recogí estaba funcionando. Luego ya regreso a la casa y cuando la pongo vuelve otra vez a fallar. Vuelvo a regresar otra vez, tomar un transporte para allá. Cuando llego allá está funcionando. Luego la vuelvo a traer y no funciona. La iba a volver a llevar y luego comenzó a funcionar. No, en verdad, así medio... Medio estresante, pero bueno, buscarla... Cuando uno se ríe y no te lo tomas tan en serio, todo fluye. Poder oculto del caminante del cielo. Ven, Clifo Maya número 13. Y el caminante es el poder de vigilar. El poder de liberar creencia. Especialmente en esta onda de la serpiente. Es importante el vigilar nuestra mente. Porque las emociones comienzan con los pensamientos. Luego son emociones, cómo nos sentimos. Entonces ser consciente de vigilar la mente. No somos todos los pensamientos que tenemos. Y también de liberar creencias que nos limitan. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Pero hay que aprender a... Hay que abrir nuestra mente. Porque la mayoría nos cuesta. Y bueno, el Kino Culto, el reto, desafío del día... Es el espejo, SNAF, el Clifo Maya número 18. Y el espejo nos invita a prestar atención a nuestras sombras. Especialmente a través de nuestras relaciones. No vemos las cosas como son. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Y es a través de nuestras relaciones que nos refleja nuestro espejo ahumado. Que nos reflejan esos aspectos de nuestro ser en sombra. Pero la mayoría, pues, negamos las sombras. Y este es un concepto que no es fácil de digerir. Porque es más fácil crear juicio en los demás que en uno mismo. Realmente vernos. Pero la vida es un salón de espejos. Estamos transitando el Castillo Azul Oeste del quemar. Que es la transformación. Especialmente quemar creencias limitantes. En el año del mago magnético. Y bueno, el mago estos... Este año nos está pidiendo prestar atención a la sabiduría de los ancestros. Vivir con integridad. Integridad. Ser atemporal es vivir el momento presente. Aquí y ahora que es el único momento. Y en la trecena maya o onda encantada de la serpiente. Estamos en el peldaño número 4. Y la serpiente nos recuerda prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla. Es a través del cuerpo que realmente alcanzamos mayores niveles de conciencia. Responder a las situaciones en vez de reaccionar. Emocionalmente. Ser más conscientes. Canalizar nuestra energía sexual. También es importante el... El sentir esas emociones pero no consentirlas. Que las emociones pueden sentirse intensas con la serpiente. Y es la regeneración. Estos 13 días regenerarnos. Pasar tiempo solos. Mudar nuestra piel como lo haría una serpiente. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. Tu luz, tus sombras, tus dones, desafíos, propósito. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura como esta. Compartiendo información. La cual es una herramienta que te ayuda a ser más consciente. Te ayuda a mejorar tu vida. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan. Visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro el respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hay un junabku. Eva Maya. Emma Ho.